¿Cómo te llamaste? ¿Cómo te llamaste? Juan José. Juan José en el parque Rojeta. Llealo para los huecos. Llealo para los huecos. Juan José. Juan José. Sí. Por acá vamos. Llealo a los huecos. A los huecos. No, quieren las pelotas. A los huecos. Llealo. Carguenlo. Llealo a los huecos. Eso. ¿Ah ese? ¿Lo va a rebalar? Tíralo pues. Pero desde arriba. Eso. Vamos allá a los grupos. No. Vétalo por allá. Bueno, ahí está Kevin. Allá los, a los huecos de allá. Juan José en el parque Rojeta Cancillo. Va saludando allá los primos en España. Mógetelo, mógetelo ¿Quiere montarse allá? Mógetelo Este es el Ciro de Ciro de Fundación Nueva Luz Divirtiéndose con los niños en el Parque La Arqueta En este 15 de diciembre de 2015 Háganle en el Parque La Arqueta de Ciro de A ver, a ver qué dice Mógetelo Hábleme, hábleme que todo es que me encandelilla Juan José Divirtiéndose en el Parque La Arqueta ¿Qué quiere irse para allá con los niños? Este es Ciro de Ciro de Fundación Nueva Luz para el mundo entero en esta en este 15 de diciembre de 2015 como se ven las gradas y las fachadas de Siloé Kevin y Juan José y usted está en el parque Lorqueta en esta noche agradable por el túnel del tiempo va metiéndose Juan José en el parque Lorqueta venga pues, venga, venga venga vio el otro niño si, si, si bueno, la parte de arriba entonces venga, vamos este es Siloé de Siloé de Onda son una luz para el mundo entero buena noche de Juan José en el parque Lorqueta con el ¡Hummm! 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 ¡Hum